A ser reina, reina con poder A ser reina, reina con poder Su nombre grande y poderoso es Exaltado sobre las naciones Su nombre grande y poderoso es Él es santo, hambre, gloria A ser reina, reina con poder A ser reina, reina con poder Su nombre grande y poderoso es Exaltado sobre las naciones Su nombre grande y poderoso es Él es santo, hambre, gloria Su nombre grande y poderoso es Exaltado sobre las naciones Su nombre grande y poderoso es Él es santo, hambre, gloria Su nombre grande y poderoso es Él es santo, hambre, gloria Él es santo, hambre, gloria Su nombre grande y poderoso es Él es santo, hambre, gloria Exaltado sobre las naciones Su nombre grande y poderoso es Él es santo, hambre, gloria Su nombre grande y poderoso es Él es santo, hambre, gloria Su nombre grande y poderoso es Él es santo, hambre, gloria Su nombre grande y poderoso es Él es santo, hambre, gloria Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.